Buenas brother, ¿cómo estáis? Bro estamos buscando un buggy, una tabla de body Como para hacer fiar ¿No? ¿Puedo ver si es que hay? Sí, claro ¿Este, bro? A ver, yo venía a decir que tenéis algo más No, bro, es esto ¿Andan bien esto? De los más fielas De los más fielas, por último esta parte es buena ¿Sí? La otra ¿Resistente? Pero con una tubería aguantará así un rolo Algo así ¿Y tiene garantía, bro? Todo tiene como una, dos semanas ¿Sí? Pero si lo usáis en el agua ya Ya, me sacaba la garantía ¿Cuál estamos viendo estas quizás? Es que estas dos más para piscina Tiene el agarre y el agarre a la frente Ahí te ayudan alto Este no tiene tanto O sea, ahí en calidad Ahí son mucho mejores estas Esta me recomendáis antes que esta Sí Ahí Este va a ser buena, bro Ya, no, bro Voy a llevar una de estas nomás Yo creo que es esta amarillita ¿Ah? ¿Ahí? Hasta este Ahí Disculpe, ¿esto tiene garantía? Lo que es ahí es de fábrica Ah, ya Pero en caso de una tubería no salida, no exitosa No Esa es la posibilidad, eh Ah, ya Muchas gracias Cuídese Se viene, bro Yo a Brooklyn Vale, hermanito Eso Vale, vale Se viene, bro Viene con lich y todo, bro Una locura La señora dijo que tenía garantía Pero no No en caso de tubería no exitosa Pero bueno Se están preguntando ¿Por qué acabo de comprar esta mierda de tabla en 25 lucas? Y es que vamos a probar Y la vamos a comparar con una tabla de verdad Y vamos a ver si es que una tabla de este calibre Da la talla de una de verdad, bro Y vamos a averiguarlo en breve Bueno gente, acá tenemos la tabla, una locura Aquí tenemos la otra con la que la vamos a comparar Y a primera vista esta igual se ve una buena tabla De hecho la vamos a desempaquetar, bro Bro, aparte viene con lich, imagínate Bro, a primera vista honestamente no es tan malo, bro O sea, imagínate, tiene una tabla, tiene buena forma Vale anchita, no tiene una forma de mierda El único problema yo creo que es como que se ve al tiro Que vale bastante blanda, bro De hecho, da cuchareada para allá, bro Pero, hermano, está así Es un botón acá Vamos a ver, la vamos a ver, cucharear, por poco Eso es lo único a simple vista Si es que no la tocáis, igual parece que es una buena tabla, cachai No es una tabla así que la veis de cierta, guaya, es inutilizable Y después la comparamos con esta, bro De hecho, creo que es 42, nos dice la medida Esta es 42, bro De hecho, es como 41, 75 El material es el único problema yo creo La cola, bro, es un poco cuadrada, mira Que esa hueá de cola, bro Vamos a vernos por acá, bro De momento, vamos a mostrar, vamos a probar esta nomás Así, para las condiciones, hay buenas condiciones He visto unos barriles, de hecho, la ola está sola, se viene Voy a probar, voy a probar la ola Después voy a venir, voy a cambiar y voy a comprar ¡Oh! 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 Gracias por ver el video 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 Así que voy a partir con esta Y después voy a venir a buscar esta Estaba acá con la tabla de 30 dólares 25 lucas El único problema está acá En la mano Si es que esto fuera cuadrado sería incluso mejor Pero como es así como que es medio extraño Pero ayer anduvo bastante bien Aunque se cortó el lich Pero no se cortó el lich Se cortó así como el tapón de la raíz Se viene la prueba final Voy a tratar de pegarme un RS con esta tabla ¡Vamos! 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 momento que tu esperabas, ahora la conclusión. Quiere llevar por 25 lucas, pero evidentemente en esta oportunidad tuvimos la suerte de que la tabla, evidentemente la forma de la tabla era buena, pero puede que tu no tengais la misma suerte, pero en esta oportunidad la forma de la tabla era buena, entonces como que para ser body si servía, el único problema es el material, de hecho choqué con la roca una vez, chocó la roca, chocó ligeramente la roca y se averió de una, tampoco hice maniobras muy radicales que digamos, esta tabla no creo que dure mas de 4 dias, por 25 lucas te llevais 4 dias de diversión en bodyguard, basicamente y por 300 lucas, 300 dolares, te llevais una tabla de calidad, esta tabla te deis garantizado un año de bodyguard minimo, es mas dura, si choque con la piedra no se va a romper de una, pero bueno, en conclusión, si quieres una tabla para agarrarte un par de bolas, divertirte un rato, esta puede ser el trabajo, pero definitivamente te recomiendo comprarte una de estas, porque puede que no tengais la misma suerte que yo y te compre una tabla que realmente sea de mierda y no sirve ni para agarrar hola, nos vemos en el proximo video, suscribanse, lo mejor esta va a venir bodyguard